Buenas, hoy vamos a ver cómo se juega a Obsesión, un juego de 1 a 4 jugadores de 14 años en adelante y de partidas de entre 30 y 90 minutos de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Vamos a ver primero cómo es una partida normal y al final del vídeo vemos cómo es una partida extendida. Empezamos. Primero vamos a hacer la preparación de los jugadores. Para ello, primero le daremos a un jugador la ficha de jugador inicial. Ahora, empezando por el jugador de la derecha del jugador inicial y en sentido antihorario, cada jugador elegirá una familia. La única diferencia entre cada familia es el bonus que le da. Y cogerá primero el tablero de su familia, cuatro fichas marcadoras de reputación, las apilamos así de esta manera, las dejamos a un lado y ponemos el número 1 en esta zona. Marcador de reputación que pondremos en el espacio número 1. Un miembro de servicio de cada tipo. En la explicación me voy a referir a ellos por colores, pero que sepáis que la roja es el ama de llave, el blanco es el lacayo, la morada es la doncella, el verde es el ayudante de cámara, el azul es el mayordomo y luego tenemos dos figuras negras que no empezamos con ellas, que son los submayordomos. Este tablerito que es opcional, que lo colocamos de esta manera, si no queremos utilizarlo lo dejamos en la caja y le damos la vuelta al tablero de jugador para que se quede de esta manera, con las cinco losetas iniciales cada una en su colo correspondiente. Sabemos que son las iniciales por este dibujito, todos los jugadores tenemos el mismo conjunto y las pondremos todas por la cara del dibujo. Si nos van a sobrar losetas iniciales porque no es una partida a cuatro jugadores, las que sobran a la caja. Además a cada jugador le damos todas sus cartas de familia, sabemos que son las cartas de su familia porque tienen el escudo correspondiente y la inicial correspondiente. Ahora cogemos todas las cartas que tienen en este espacio una corona, las barajamos y repartimos dos al azar a cada jugador, las cuales añade a sus cartas de familia y las deja en su zona de juego boca abajo, estas cartas están en su mano pero son secretas. Y el resto de cartas que tienen la corona las dejamos a un lado. Cogemos todas las cartas de objetivo, las barajamos y repartimos cinco a cada jugador. Estas cartas también son secretas. Y a cada jugador le daremos cuatro cartas de ayuda, anverso, reverso. Además cada jugador cogerá la recompensa de su familia. Los Cavendish empiezan con este marcador en el número cuatro, los Asquith empiezan con cinco miembros de su familia, los Ponsonby empiezan con trescientas libras y los York empiezan con un lacayo adicional. Preparación de los tableros centrales. Primero ponemos este tablero en el centro de la mesa y a un lado este otro. Cogemos las cartas que nos han sobrado de coronas que habíamos apartado temporalmente y las juntamos con el resto de cartas que tienen solamente una flor de lis. Una flor de lis, dos flores de lis. Y hacemos un mazo con todas las cartas de una flor de lis y otro mazo con todas las cartas que tienen dos flores de lis. Cada mazo lo barajamos por separado y los colocamos boca abajo en el tablero central en sus apartados correspondientes. En este apartado ponemos todas las monedas. Aquí tenemos que poner miembros del servicio que pondremos más o menos dependiendo del número de jugadores. Independientemente del número de jugadores siempre habrá dos negros pero luego por cada jugador añadiremos dos blancos, un verde y un morado. Esto sería un ejemplo de partida a dos jugadores. Y en este espacio colocamos las cartas de objetivo. Ahora tenemos que crear el mercado. Para ello primero prepararemos los monumentos. El juego nos viene con seis monumentos. Que son estos seis que tienen estas fotografías. Estas dos losetas no son monumentos puros porque por el otro lado no tienen monumentos. Estas sin embargo sí son monumentos puros. Pues bien, cogemos los seis monumentos puros y en una partida a dos jugadores cogemos el jardín de esculturas y otros dos monumentos cualquiera a nuestra elección. En partidas a tres jugadores cogeremos también el jardín de esculturas y otros tres monumentos a nuestra elección. Y en partidas a cuatro jugadores seleccionaremos cinco monumentos a nuestra elección. No tiene por qué estar el jardín de esculturas. Vamos a simular una partida a dos jugadores. Pues cogemos el jardín y por ejemplo pues decidimos este y este. Y los monumentos que sobran a la caja. Y los monumentos seleccionados los meteremos en la bolsa junto con el resto de losetas. Una vez que hemos metido todas las losetas en la bolsa sacamos seis al azar y las ponemos en el mercado. Debiendo tener en cuenta que las tenemos que ordenar numéricamente de menor a mayor. Y si nos salen losetas con el mismo número pondremos una encima de otra y sacaremos otra loseta más. Y seguiremos poniendo las losetas en orden ascendente hasta que hayamos cubierto todos los huecos. Y además a la hora de colocarlas las colocaremos siempre por el lado que no tiene la rosa porque esto es el reverso de la loseta. Siempre tenemos que colocarlas en el mercado por su anverso. Pero ojo, a la hora de la preparación, solo y exclusivamente en la preparación, a la hora de colocar losetas en el mercado, primero no podemos colocar losetas que tengan cuatro o más puntos de prestigio. Por ejemplo, si robamos esta loseta no la podemos poner, la dejamos temporalmente a un lado y seguimos robando. Si nos sale esta loseta tampoco la podemos poner, el servanjal, y tampoco podemos poner monumentos. Todo lo que cumpla estos requisitos, servanjal, monumento o cuatro o más de prestigio, las dejamos temporalmente a un lado. Y seguimos sacando losetas hasta completar los seis huecos. Y una vez completado, las losetas apartadas las devolvemos a la bolsa. Y la bolsa con el resto de losetas la dejamos a un lado. En este tablero pondremos primero las cartas de tema boca abajo barajadas, las cartas de puntos de victoria boca abajo barajadas, una ficha de recortatorio por cada jugador y el marcador de ronda en el espacio número uno. Y dejaremos a un lado las dos cartas de la familia Firechild, que son las que tienen este escudo y dos flores de lis. El dado y las cartas de solitario a la caja. Os prometo que voy a hacer un vídeo de partida en solitario. Por último dejamos a un lado el cuaderno de puntos de victoria. Y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a obsesión. Los cambios están en marcha en Derbyshire, donde cuatro familias, todas con jóvenes, damas y caballeros elegibles para su casamiento, se encuentran envueltas en romances e intrigas durante una época de optimismo. Estas cuatro familias tienen la intención de mejorar sus propiedades en el campo y restaurar su mala reputación. Pero en Derbyshire hay dos nuevos ocupantes, cuyos padres fallecieron cruzando el canal de la mancha. Y sus tías, ahora que ya ha pasado un año del terrible accidente, saben exactamente cuál es la mejor medicina para un corazón triste, el romance. Y por supuesto, todas las familias cercanas de Derbyshire tienen hijos casaderos. Este juego en su versión normal tiene 16 rondas. Y dependiendo de si la ronda es azul o verde, se hará una cosa u otra, terminando la partida en el momento en el que terminemos la ronda número 16, momento en el que pasamos a la puntuación final. En las rondas azules, empezando por el jugador inicial y en sentido horario, los jugadores nos iremos turnando, haciendo cada uno su turno. Una vez que todos los jugadores han hecho su turno, se avanza a la siguiente ronda. En cada ronda verde no hay turnos de jugadores, dado que son rondas de cortejo, donde intentaremos impresionar a los jóvenes casaderos. Además, el inicio de la partida y después de cada ronda de cortejo, tendremos que revelar una carta de tema y dejarla a la vista de todos los jugadores. Vamos a ver esto con detalle. Rondas azules. Como hemos dicho, empezando por el jugador inicial y en sentido horario, cada jugador realizará su turno, siendo este el turno habitual, aunque de vez en cuando tendrás que pasar y hacer algo distinto. Vamos a ver cómo sería un turno normal y luego vamos a ver cómo sería un turno en el cual el jugador pasa. Paso número 1. Rotar el servicio. A lo largo de la partida, enseguida veremos cómo iremos poniendo a nuestro servicio en este espacio. Bueno, pues en el paso 1 de rotar, primero los que estén aquí, que son las habitaciones de servicio, los movemos en el sentido de la fecha a servicio disponible y los que están aquí, en servicio gastado, los movemos un espacio a las habitaciones de servicio. Paso número 2. Este paso se hará a veces sí, a veces no. Para ello tendremos que chequear tres cosas. Primero, el track de ronda. Si la ronda en la que estamos no tiene dibujo, no pasa nada. Si la ronda en la que estamos tiene dibujo, haremos inmediatamente su efecto. Luego vemos lo que es cada efecto. Luego, si tenemos monumentos, ganaremos su beneficio. Y por último, si tenemos una habitación que se llama Servants Hall, podremos realizar su efecto. Más adelante volvemos a esto, que lo entenderéis perfectamente. Paso número 3. Hacer una actividad. Para ello nos iremos a esta zona, que a lo largo de la partida, iremos añadiendo más actividades y seleccionaremos una actividad a realizar. Por ejemplo, vamos a hacer el té de la tarde. Para ello, cogemos la loseta seleccionada y la llevamos a este espacio. Debiendo tener en cuenta que jamás podremos hacer una actividad cuyos puntos de prestigio sean mayores que nuestra reputación. Al principio de la partida tenemos solamente uno de reputación, pues solamente podemos hacer actividades con uno de prestigio. Conforme vayamos incrementando la reputación, podremos ir haciendo actividades con más prestigio. Ya está, este es el paso número 3. Coger una actividad, ponerla en este espacio, con el único requisito de que este número nunca puede ser mayor, superar que nuestra reputación. Paso número 4. Invitar a invitados. Para ello tendremos que seleccionar personajes de nuestra mano que cumplan los requisitos de la actividad. Gentry significa personas de la alta burguesía, independientemente de que sean hombres o mujeres, es decir, cualquier carta. Si pone family significa que esa actividad solo y exclusivamente la pueden hacer miembros de nuestra familia. Ladies son damas, por lo tanto a esta actividad solamente pueden ir damas. Gentlemen son caballeros, así que por ejemplo a esta actividad solamente irá un caballero y una dama. Y tendremos que llevar por supuesto tantos como diga la actividad, ni más ni menos, exactamente los que diga. En este ejemplo dos cualquiera, en este ejemplo dos familiares, en este ejemplo tres caballeros y en este ejemplo un invitado casual. Los invitados casuales son los que tienen una flor de lis, los invitados de prestigio son los que tienen dos flores de lis. Además, a la hora de invitar invitados, nunca podremos invitar a aquellos invitados cuyo prestigio sea mayor que nuestra reputación, pase exactamente igual que con las actividades. En este ejemplo yo no podría jugar esta carta porque mi reputación no me lo permite. E importante, si no podemos llevar exactamente lo requerido, no podemos hacer la actividad seleccionada. Es decir, en el paso tres no podríamos haber seleccionado esta actividad. Y una vez seleccionados simplemente los pondremos en nuestra zona de juego boca arriba. Ya está, este es el paso de invitar invitados. Simplemente seleccionar de nuestra mano los invitados requeridos y ponerlos boca arriba en nuestra zona de juego. Paso número cinco, proveer servicio. Para ello, primero tendremos que poner el servicio que nos diga la propia loseta, en este ejemplo un lacayo. Y además, si los invitados requieren de servicio, también se lo tenemos que poner, en este ejemplo una doncella y un ayudante de cámara. Esto significa que no requiere de ningún servicio, por lo tanto, si hemos jugado esta carta no tendremos que ponerle ningún empleado del servicio. Y a la hora de coger el servicio, lo cogeremos del servicio disponible. No podemos cogerlo ni de aquí ni de aquí, tiene que estar disponible. Y ojo importante, si no tenemos doncellas disponibles, el ama de llaves puede sustituir a una doncella. Por lo tanto, en este ejemplo, hacer esto sería válido, pero solo a una doncella. Es decir, a un nivel morado. No puede sustituir a ningún otro personal. Y por supuesto, como ya supondréis, si no podemos proveer el servicio, no podemos jugar los invitados y o la actividad. Si, por ejemplo, yo he puesto este y me requiere un verde que no tengo, pues este no lo puedo jugar, tendré que jugar otro. Y si yo he puesto esta actividad y no tengo ningún lacayo disponible, pues no puedo poner en el paso 3 esta actividad. Paso número 6. Disfrutar de los favores. Ahora iremos cogiendo los beneficios que nos da tanto la actividad como los invitados. Para ello iremos viendo uno a uno y cogiendo sus beneficios. Vamos a ver los favores que nos podemos encontrar. Tenemos invitados que nos pueden dar dinero o que nos pueden requerir dinero porque nos hacen un gasto. En este ejemplo, por un lado cogeríamos 100 libras, pero por el otro lado tendríamos que gastar 200, así que si hemos puesto a estos dos invitados tendremos que pagar 100 libras. Cuantificamos el total y cobramos o pagamos según corresponda. Si, por ejemplo, hubiera sido una actividad que me hubiera permitido poner a tres invitados y juego a estos tres, en total ganaría 100 libras. Reputación. Por cada símbolo de león que tengamos, avanzaremos un espacio este marcador. En el momento en el que pasamos del 5 al 1, inmediatamente incrementamos en 1 nuestra reputación. De 1 a 2 le damos la vuelta, si pasamos de 2 a 3 cogemos una nueva loseta y así. Y en el momento en el que pasamos de 6 ponemos esta, que significa que hemos llegado a nuestra reputación máxima. Perder reputación es exactamente lo mismo. A la hora de perder iremos hacia atrás y cada vez que pasemos del 1 al 5 reducimos la reputación. Ahora bien, si estamos en el primer espacio de reputación 1 y tenemos que perder reputación, pues simplemente no perdemos. Todos, todos, todos los favores son obligatorios, los tenemos que hacer sí o sí. Por ejemplo, si al jugar estos dos yo no voy a poder pagar las 100 libras de diferencia, no puedo jugar esta carta. Pero esta sí puedo jugarla, aunque ya mi reputación esté por los suelos. Por ejemplo, si esto está así, tengo que perder 3, pues pierdo 1 y ya está. Escuchadme, ya peor reputación en Derbyshire no puedo tener. Si jugamos una carta que tiene un ataque de reputación, significa que elegiremos a otro jugador para que ese jugador pierda la reputación indicada. En este ejemplo elegimos a un jugador para que pierda 2 de reputación. Que no la ganamos nosotros, no se la robamos, simplemente la pierde. Porque hemos jugado a una chismosa. Luego tenemos beneficios para ganar invitados. Si es una flor de lis, significa que ganamos un invitado casual, que lo robamos y nos lo llevamos inmediatamente a nuestra mano. Si son dos flores de lis, significa que ganamos un invitado de prestigio, que también nos lo llevamos inmediatamente a nuestra mano. En este ejemplo ganaríamos dos invitados casuales. Esta significa que robamos dos invitados casuales del mazo, seleccionamos uno para quedarnos y el otro lo ponemos al fondo del mazo de invitados casuales. Y esto significa despedir a un invitado, echarlo. Y este es el único favor que hay opcional. Todos son obligatorios, menos este. Nunca jamás estamos obligados a echar a un invitado. Para ello podremos echar a cualquier invitado. Ya lo tengamos en la mano, esté en la actividad o lo tengamos en nuestro descarte. Es decir, cualquier invitado que tengamos, nuestro esté donde esté. Para ello simplemente lo cogemos y lo ponemos en el fondo del mazo correspondiente. Pero ojo, si decides echar a un invitado que esté en una actividad, obligatoriamente tienes que hacer su efecto. Aquí dirás, claro que quiero hacer su efecto, por supuesto, porque no voy a querer. Pero por ejemplo, si quieres echar a esta invitada, pues obligatoriamente haces tanto esto como esto. Este favor que tiene el asterisco que cada jugador tiene una carta con este favor, solo y exclusivamente lo cobraremos, si en la misma actividad hay un invitado hombre de prestigio. Es decir, con dos flores de lis. Si no, este favor no lo ganamos. Y este favor nos dice que inmediatamente ganamos una carta de puntos de victoria que luego vemos. Y ya por último, si nos dice Eider Orr, significa que tenemos que elegir uno de los dos. Si no nos lo dices, significa que hacemos los dos. Y ya está, ese es el paso 6 de disfrutar los favores. Simplemente vamos viendo tanto la loseta como las cartas y realizando sus efectos teniendo en cuenta que todos son obligatorios, salvo el efecto de echar a un invitado. Si no podemos hacer un efecto, no podemos jugar la carta, salvo que sea un efecto de perder reputación y ya no podamos perder más. Como veis, parece mucho, pero es muy sencillo. Estos cuatro pasos realmente son lo mismo. Seleccionas una loseta, pones las cartas requeridas, pones los monigotes disponibles tanto en la actividad como en las cartas y ejecutas los favores. Ya está. Paso número 7. Comprar del mercado. Para ello nos vamos al mercado y nos podemos comprar una y solo una loseta siempre y cuando nos la podamos permitir. Aquí tenemos el precio base que luego puede ser modificado por la propia loseta. En este ejemplo, si queremos esta loseta nos costará 100 libras, esta nos costará 500 y esta también 500. Y al comprar una loseta del mercado haremos lo siguiente. La cogemos. La ponemos en nuestra zona de juego en la columna correspondiente, de igual cual esté abajo o cual esté arriba, pero ojo importante, sin darle la vuelta, recordar que las colocamos en el mercado por el anverso, no por el reverso, pues las ponemos por el anverso. Una vez hecha la compra, deslizamos todas las losetas hacia la izquierda y sacamos de la bolsa una nueva loseta. Si la loseta que hemos comprado está en una pila con otras losetas iguales, pues simplemente la cogemos y la llevamos en nuestra zona de juego. Al no haber hueco, no movemos. E importante, nunca podemos tener dos losetas de la misma actividad. Es decir, dos losetas con el mismo nombre. Si yo ya tengo el tenis court, no puedo comprarla otra vez. Y ya está, esto es el paso 7, comprar una loseta. Te vas al mercado, pagas lo que corresponda, te la llevas y si hay un hueco, mueves y pones. Y por último tenemos el paso número 8, limpiar el tablero para ello. El servicio utilizado viene a la zona de servicio gastado o utilizado. Los invitados utilizados se van a nuestro descarte. Lógicamente no se van a nuestra mano, se van al descarte. Y recuperamos la loseta usada. E importante, si todavía está por el anverso, al haberla utilizado, inmediatamente le damos la vuelta y la ponemos por el reverso. Pero esto solamente lo hacemos una vez. Es decir, en turnos posteriores, si yo hago de nuevo esta actividad que ya está por el reverso, cuando la devuelva a mi zona de juego, seguirá estando por el reverso. Salvo una excepción, que luego vemos. Y como veis, cuando le damos la vuelta a una loseta, la loseta es distinta. Nos puede cambiar el beneficio, nos puede cambiar a los invitados y por supuesto nos cambia los puntos de victoria. Cosas a tener en cuenta durante el turno de un jugador. Primero, tenemos acciones especiales que las podemos hacer en cualquier momento de nuestro turno, gastando reputación. Y recordar que siempre que vayamos hacia atrás, minoraremos nuestra reputación. Gastando 2 de reputación, podemos ganar 100 libras. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. Gastando 3 de reputación, podremos refrescar un personal. Y refrescar es llevarlo aquí, no moverlo un paso. Así en este ejemplo, si yo quiero refrescar esta doncella, la llevaré directamente a disponible. Si quiero refrescar este lacayo, lo llevaré a disponible. Y esto también lo podemos hacer todas las veces que queramos, siempre y cuando nos lo podamos permitir. Y luego gastando 4 de reputación y solo una vez por turno, no podemos hacerlo varias veces, podremos refrescar el mercado. Para ello, cogemos todas las losetas que haya aquí, en estos 6 espacios. Solo en estos 6 espacios, que luego veremos que vamos a tener losetas aquí, pero estas no se refrescan. Cogemos las 6 losetas del mercado normal. Las dejamos a un lado y robamos losetas de la bolsa para rellenar el mercado. Y siempre que se tengan que rellenar huecos, ya sea porque rellenemos todos los huecos al refrescar el mercado, o bien porque luego veremos cómo compremos varias losetas, siempre que tengamos que rellenar más de un hueco, al colocarlas también las pondremos por orden numérico. Así en este ejemplo que tenemos que rellenar estos dos huecos, y hemos robado estas dos losetas, pues la 35 aquí y la 125 aquí. Y al refrescar el mercado es lo mismo. Primero quitamos todas las losetas, las dejamos temporalmente a un lado, sacamos nuevas losetas, rellenamos igual que en la preparación, por orden, si hay losetas iguales se ponen encima, rellenamos hasta que estén todos los huecos, y una vez refrescado, las losetas que hemos quitado del mercado las devolvemos a la bolsa. En este juego, salvo el descarte de los invitados de los jugadores, no hay descarte, todo vuelve a sus respectivos mazos o a la bolsa de losetas. Luego además todos los jugadores empezamos con esta loseta, que es la habitación del mayordomo, que es la única a la que no van invitados. Como veis, única e inclusivamente va el mayordomo, es decir, si jugáis esta loseta simplemente la ponéis aquí, ponéis al mayordomo y realizáis su efecto. No jugáis ningún invitado ni conseguís ningún favor. Al jugar esta loseta podremos contratar a dos de personal del suministro. Y a la hora de coger personal del suministro, los negros no se pueden coger. Estos solo se pueden coger mediante unas losetas que luego vemos. Tendremos que seleccionar verdes, morados y o blancos en la combinación que queramos, por ejemplo, puestos verdes o por ejemplo, un verde y un blanco. Y siempre que contratemos personal lo llevamos a esta zona. Cuando utilizamos esta loseta para contratar a dos empleados y la devolvemos dándole la vuelta, a partir de ese momento cuando la utilicemos, podemos o bien contratar a dos empleados según hemos visto, o bien quitarle un empleado a cualquier jugador. Pero ojo, un empleado verde, morado o blanco. Jamás le puedes robar a ningún jugador los empleados que son más altos. Ni la roja, ni el azul, ni el negro. A lo largo de la partida podemos ir comprando losetas de servicio. Estas losetas, como veis, no tienen actividad. No tienen aquí el título blanco y tienen este símbolo. Este símbolo significa que es un beneficio permanente. Simplemente miraremos la loseta y realizaremos su efecto. Por ejemplo, desde el momento en el que tienes esta loseta, todos tus lacayos sirven como ayudantes de cámara, es decir, como verdes. Así que a partir del momento en el que tengo comprada esta loseta, pues esto sería válido. Si conseguimos esta loseta inmediatamente, ganaremos un submayordomo, que pondremos, por supuesto, en esta zona al ganarlo. A partir de ese momento, ese submayordomo nos vale como cualquier empleado masculino de servicio. Es decir, podemos utilizarlo tanto como si fuera blanco, como verde, como azul. Además, también tenemos losetas que son dobles. Como veis aquí, nos dice el color del reverso. A la hora de poner estas losetas en el mercado, su anverso es la parte que tiene una rayita debajo. Fijaros, fijaros que aquí no hay rosas. Hay este símbolo que es distinto. Al robarla y ponerla en el mercado, la pondremos con la rayita. Al utilizarla y devolverla a nuestra zona de juego, le daremos la vuelta y la pondremos en la columna del color correspondiente. Cuando la volvamos a utilizar, al devolverla, le volveremos a dar la vuelta y la pondremos en la columna del color correspondiente. Y así sucesivamente. Las losetas dobles son las únicas losetas que no se quedan en el anverso. Simplemente se van rotando conforme se usan. Y por último tenemos los monumentos. Los monumentos, como veis, también son pasivos. No son actividades que se realicen. ¿Os acordáis del paso 2? Donde miramos el track de ronda, los monumentos. Y si teníamos esta loseta, pues bien. Por cada monumento que tengamos, en el paso número 2 del turno, ganaremos uno de reputación. Y si tenemos esta loseta, en el paso 2 podemos poner aquí cualquier personal, el que queramos, para cotillear acerca de una familia local. Es decir, para cotillear sobre otro jugador y robarle. Esta vez sí que le robamos uno de reputación. A un jugador le quitamos uno y nosotros nos añadimos uno. Y si tenemos algún monumento o esta loseta, cogeremos la ficha de recordatorio y la llevaremos a nuestro tablero para acordarnos que en el paso 2 tenemos que hacerlo. Porque muchas veces no se hace y se nos puede olvidar. Luego además también tenemos estas losetas que una vez que las utilicemos, se nos convierten en monumentos. Y a partir de ese momento, son monumentos. Y en cada turno nos dará un punto de reputación. Y bueno, en las 4 cartas de ayuda, tenéis absolutamente toda la iconografía y todo lo que significa cada cosa. Y ya está. Ese es el turno de un jugador. Recapitulamos. Muy sencillo. Primero, rotamos el servicio. Segundo, si estamos en una ronda con efecto, lo hacemos. Ahora vemos los efectos. Por cada monumento que tengamos, ganamos uno de reputación. Y si tenemos esta loseta, podemos poner un personal disponible, por supuesto, para robar uno de reputación a otro jugador. Tercero, jugamos una actividad que nos permita nuestra reputación. Cuarto, llevamos los invitados que nos diga la actividad. Quinto, colocamos al personal de entre el personal disponible. Sexto, realizamos los favores. Séptimo, si queremos, podemos comprar una y solo una loseta del mercado. Y séptimo, limpiamos el tablero. El personal aquí, los invitados al descarte y la loseta, si aún no le hemos dado la vuelta, le damos la vuelta y a nuestra zona de juego. Ya está. Teniendo en cuenta, además, que durante nuestro turno podemos gastar reputación para ganar 100 libras, refrescar un sirviente o refrescar el mercado. Ya está, ese es el turno de un jugador. Cuando un jugador ha hecho su turno, le toca al siguiente jugador en sentido horario y hace su turno. Y así hasta que todos los jugadores hayan hecho su turno. Una vez hecho su turno, pasamos a la siguiente ronda. Y si es azul, vuelta a empezar. Ahora bien, ¿qué significan estos iconos? Muy sencillo. Cuando lleguemos a una ronda con este icono, todos los jugadores que tengan esta loseta dada la vuelta, es decir, para ello han tenido que utilizarla en uno de sus turnos, ganarán 300 libras y dos de reputación. Los jugadores que la tengan todavía por el anverso no ganarán nada. Con esta los jugadores robarán dos cartas de objetivo que se llevarán inmediatamente a su mano. Esta es de nuevo la feria. Esta significa que los jugadores pueden comprar todas las losetas que quieran del mercado siempre y cuando se lo puedan permitir. Y ojo, importante recordar que estos beneficios se realizan en el paso 2. Así que esto, si lo ganamos, lo haremos en el paso 2. Las dos cartas de objetivo las cogeremos en el paso 2 de nuestro turno. Y esto compraremos todos los edificios que queramos en el paso 2. No en el paso 7. En el 2. Luego en el paso 7 podremos comprar otro edificio. Y por último, esta es la fiesta nacional. El día de la fiesta nacional podemos saltarnos las restricciones de reputación. Es decir, podemos hacer actividades que tengan más prestigio que nuestra reputación y de la misma manera podemos jugar invitados que tengan más prestigio que nuestra reputación. Pero ojo, esto tenemos que seguir cumpliéndolo. Lo único diferente es que no le haremos ningún caso a esto. Y ahora vamos a ver cómo sería el turno de un jugador si decide pasar. Si un jugador en su turno decide pasar, que a veces tendrá que hacerlo porque no quiera o no pueda cumplir los requisitos de actividad o de invitados o de servicio. Y si decides pasar, en lugar de hacer estos 8 pasos, seguirás este esquema. Primero, refresca el servicio. Y refrescar el servicio es ponerlos todos disponibles, estén donde estén. Luego, todas las cartas de su zona de juego que están en el descarte, se los vuelve a llevar a su mano. Ya los vuelve a tener disponible para seguir haciendo actividades con ellos. Luego, si la ronda tiene algún evento, lo realizarás si procede. Si tienes monumentos, ganarás su beneficio. Si tienes la loseta de Servanhalt, puedes hacer su beneficio. Luego tienes que elegir entre ganar 200 libras o bien refrescar el mercado, como hemos visto. Y una vez escogido uno de estos dos beneficios, luego, si quieres, puedes comprar una loseta. Ya está. Ese sería el turno de un jugador si decide pasar. En el momento en el que el peón avanza a una ronda de cortejo, haremos lo siguiente. Primero, miraremos cuál es el tema actual en este ejemplo de portes. Ahora, cada jugador tiene que ver cuántos puntos de victoria tiene en su zona de juego, en todas las losetas de ese tema. En este ejemplo, este jugador tiene 0. En este otro ejemplo, este jugador tiene 1. El jugador que tenga más puntos de victoria, podrá elegir a uno de los dos hermanos casaderos de la familia Firechild, los que dejamos apartados en esta zona, y llevársela a su mano para poder utilizarlo en actividades. Pero ojo, la carta ganada sólo le servirá hasta el siguiente cortejo. Cuando vaya a ser el siguiente cortejo, hay que devolver la carta elegida a esta zona para que se pueda producir un nuevo cortejo. Es decir, si la ganas, sólo te dura 3 rondas. Luego la devuelves. Y la devuelve, la haya utilizado o no, esté donde esté, se devuelve. Y además de llevarse una de las dos cartas a su elección, también ganará una carta de puntos de victoria. Pero ojo, importante, si hay dos o más jugadores empatados a puntos de victoria de esa categoría, ningún jugador se lleva a un joven casadero. Pero si se llevan las cartas de puntos de victoria, por ejemplo, si hay dos jugadores empatados, pues cada uno de los dos jugadores se llevará una carta. Las cartas que ganemos de puntos de victoria, que mantendremos en secreto, podemos o bien aguantarlas hasta el final de la partida, o bien, en cualquier momento de nuestro turno, no tiene por qué ser cuando la ganamos, descartarla para ganar el beneficio de abajo. Por ejemplo, refrescar el mercado, robar una carta de objetivo, o refrescar todos los sirvientes. Una vez hecho el cortejo, cada jugador tendrá que seleccionar una carta de objetivo de su mano y descartarla. Obligatoriamente, bueno, pues por ejemplo, esta. Y las cartas descartadas se devuelven al fondo del mazo. Y por último, la ficha de jugador inicial pasa en sentido horario. Esta ficha solo se cambia después de cada cortejo. Y ya está, ese es el cortejo. Se mira el tema. Si hay un jugador que tenga más puntos de victoria que los demás, elige a uno de los dos pretendientes y se lo lleva a su mano. Y el jugador o jugadores que tengan más, también se llevan una carta de puntos de victoria. Luego todos los jugadores descartan una carta de objetivo y se pasa a la ficha de jugador inicial. Y al inicio del segundo, tercer y cuarto cortejo, si alguien tiene una carta de pretendiente, la devuelve para que vuelva a estar disponible. Y una vez terminado el cortejo, por último, cogemos una nueva carta de tema y la ponemos boca arriba. Y la carta sacada será la que se evalúe en el siguiente cortejo. Y ya está, una vez hecho esto, pasamos a la siguiente ronda y empezando por el jugador inicial y en sentido horario, cada jugador hará su turno. Y así iremos jugando sucesivamente. Rondas azules, turnos de jugadores, ronda verde, ronda de cortejo. Hasta que lleguemos a la última ronda, en la cual, en el último cortejo, hay dos cambios. Primero, en lugar de ver quién es el ganador según la última carta de tema sacada, se verán todos los temas sacados, los cuatro. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si hay dos del mismo tema, ese tema se cuenta dos veces. Así que en este ejemplo, los jugadores sumarán todos sus puntos de deportes, servicio, prestigio y otra vez servicio. Y el segundo cambio es que si hay un empate en puntos de victoria, hay un desempate, que será el jugador de entre los empatados que tenga más reputación. Si siguen empatados, entonces ninguno se lleva al pretendiente. Además, al final del primer cortejo, todas las losetas de servicio que estén en el mercado, estén donde estén, todas se llevarán a esta zona apiladas. Y el mercado se rellenará de la manera habitual. A partir de ese momento, cada vez que salga una loseta de servicio, se pondrá en esta zona. Se irán poniendo unas encima de otras. Y los jugadores pueden mirarlas en cualquier momento. Y a la hora de comprar, pueden comprar cualquiera de ellas. Por supuesto, por las monedas correspondientes. Al final del segundo cortejo, haremos lo mismo. Pero con las losetas de prestigio de 1. Iremos al mercado, todas las que tengan un 1. Las llevaremos a esta zona. Rellenaremos el mercado de la manera habitual. Y cada vez que salgan nuevas losetas de prestigio 1, las pondremos aquí. Y también se podrán comprar de la misma manera. Y recordar que cuando el mercado se refresque, estas losetas no se refrescan. Se quedan aquí disponibles para que cualquier jugador las pueda comprar. Y una vez terminado el último cortejo, nos vamos a la boda. Es decir, a la puntuación final. En la cual, primero, cada jugador contará los puntos de victoria que tiene en sus losetas. Es decir, pues todos estos. Ya sean negativos o positivos. Segundo, cada jugador cogerá todas sus cartas de invitado, estén donde estén, en su mano o descartadas. Y sumará sus puntos de victoria, ya sean positivos o negativos. Tercero, cada jugador mirará las cartas de objetivo que le quedan y ganará los puntos de victoria que correspondan si las cumple. Por ejemplo, 6 puntos de victoria si tienes 3 verdes. Un punto de victoria por cada invitado de prestigio que no sea un familiar. 5 puntos de victoria si tienes esta loseta. Simplemente se sigue lo que dice la carta de objetivo. Cuarto, cada jugador ganará más o menos puntos de victoria dependiendo de la reputación que haya conseguido. Aquí en el manual tenéis la tabla, pero es simplemente la suma de todas las reputaciones. Si, por ejemplo, hemos terminado con 4 de reputación, sumaremos 1 más 2 más 3 más 4. Si os dais cuenta, 1 más 2 más 3 más 4 suma 10. Quinto, ganaremos 2 puntos de victoria por cada empleado que tengamos del tipo que sea. Sexto, ganaremos 1 punto de victoria por cada 200 libras que tengamos. Y por último, ganaremos los puntos de victoria de las cartas de puntos de victoria que no hayamos descartado durante la partida, es decir, que no hayamos realizado su efecto. Y el jugador con más puntos gana. En caso de empate de entre los empatados ganará el jugador que tenga al joven casadero. Si siguen empatados, de entre los empatados ganará el jugador que tenga más reputación. Y si siguen empatados, pues los empatados ganan. Y ya está. Este es el modo normal de obsesión. Si queremos jugar a su variante extendida, es decir, a un juego más largo, primero jugaremos por el lado del tablero que tiene 20 rondas. Simplemente tendremos que ir siguiendo como siempre. Segundo, cada jugador tendrá también esta ficha, por lo que el máximo de reputación de cada jugador será 9. Y tercero, en la preparación, a la hora de repartir cartas de objetivo, en lugar de dar 5 a cada jugador, le daremos 4 a cada jugador. Y todo lo demás es exactamente igual. Además, también el juego nos trae variantes. Por ejemplo, que en la preparación, a la hora de repartir las cartas con la corona, se haga mediante un draft. O, por ejemplo, que al sacar cartas de tema, en lugar de sacarse al principio de la partida y después de cada ronda de cortejo, se saquen cuando se llegue a la zona de cortejo o que se tire un dado para ver cuándo sale la siguiente carta de tema. Dependiendo de lo que saquen el dado, saldrá antes o después. Y nada más, esta es Obsesión. Como veis, un juego muy temático que parece que las reglas son más difíciles de lo que en verdad son. Son reglas muy sencillas, pero muy, muy, muy chulo. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.